Tira tu candidatura y nos abrimos, boludo. Nico García, ahora Santa Cruz, 2023. Por un país peor, porque siempre se puede estar peor. ¡Ahí estamos! El boliche se llama La gente quiere. A veces nos quieren, pero igual nos matan. Es tipo el nene ve y la criatura ve y quiere así. Claro, más o menos así. Es el chiste, ¿eh? 3, 2, 1, vamos. No, vamos al tele, boludo. Sí, es tu cápsula. Todo el tiempo que no te diste yo presenté, boludo. Ahora te toca a vos. Bueno. Bueno, hoy tenemos un invitado de lujo. Está con nosotros. Aparte de este chaspa que no se ve. Ah, pensé que era yo. Pensé que te hacía una por mí. Ni ahí. Ah, perdón. Nico García Hume está con nosotros hoy. Gracias por venir. Crack. Gracias. Gracias por la invitación. Con toda la facha de paso. Yo no puedo evitar reírme cuando le veo. Gracias. Me parece simpático igual, Nico. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Sentís que soy gracioso? No, pero a mí me causa gracia. Invito a reír, me decía mi profesor. Está bueno. No soy gracioso, pero invitas a reír, me dijo una vez mi profesor. No entendí bien qué significaba. Yo creo que es ese sarcasmo que te dice lo que realmente está pensando, que vos no pensabas que te va a decir. Pero en modo cachiain. Sí. Hace rato me bardeo ahí. ¿Qué graciain? La traducción exacta en español. No hay traducción. Tu capé que trabajó seis meses en Argentina. Cachiain, chistoso. Ya sé, pero no existe la traducción literal. ¿Cuál es cachiain? No, literal, no. Chistoso creo que ya sé. Chistoso creo que es. No. ¿No? Ramón Silva, chico. Eh. ¿Hay una traducción literal de eso? No hay. Ah, pero el guaraní en general. Y sí, en general. Qué lindo eso, ¿verdad? Bueno, Renato, vos tenías alguna pregunta para él, yo sí tengo. ¿Para él? Sí. Yo tengo muchas preguntas, pero quiero ver cómo que lo empezamos. Bueno, arranco así de una. Vamos a saltar. Quinto Torres, si estás viendo esto, necesito mi remera autografiada, que ya es el segundo programa que me dice. Ah, así te traen. Así me dicen. Así te traen. Bajo esas condiciones le trajeron. Así te traen. Llega la segunda vez y no recibí nunca mi remera. Tenemos la suerte porque nunca le convocan al albirroja y ahora le convocaron. Por eso nomás no está acá. Por eso nomás. Le convocó. Hoy tiene excusa. ¿Para qué? Ni se va a enterar porque ni no ve su caso. Le van a contar acá y otra vez. Bueno, Nico García. Nico García, hoy en día ya vamos a obviar todo lo que conocemos de hoy, todo lo que hiciste en Nico García de ahora. ¿Crees que sos un referente, lo que sea audiovisual, teatro en Paraguay? ¿Qué querés aportar aparte de todo lo que ya hiciste? Porque sé que estás muy metido en el tema de la ley, que ahora ya vamos a tener fondos, ley de cine. Sí. Vamos a tener fondo y qué es lo que querés hacer desde adentro. Mira, ahora justamente nos estamos juntando con unos artistas y nos dio muchas ganas de armar una falsa campaña política. Mira, postular, falsamente, obviamente, para presidente de la República. Le robaron la lata a eso, ¿eh? Igual te cuento. ¿Él hizo eso? ¿Cuánto es lo, boludo? No, no. No, pero igual no importa. No, dale, vetele. ¿Vas a hacer otra vez la pregunta? ¿Eh? Respuesta a ver. Respuesta a ver. No, pero... No, pero... Pero también queremos hacer una campaña política falsa, pero también para decir un poquitito nosotros desde dónde nos sentimos... Esto ya anunciaron, ya... No, todavía no anunciamos. Esta es una primicia. Una primicia. Ahora estamos... Una primicia. Sí. Podemos meter también... Por ahí ganamos. ¿Cuántos votos se necesita para estar en una lista? Nadie sabe. Creo que 15.000 por ahí para diputados o algo así. 15.000 por ahí. Bueno. Seguida. Puede ser. Llega. No, porque... ¿Solemos cuántos señores tenés? Eh, 100.000. ¿Vos? 190. Mira, vamos a llegar. ¿15.000 lo vamos a lograr o no? ¿Qué onda? Ya estamos políticos ya. Juntos a su silla roja. Bueno, ya vamos por ahí. Vamos por ahí. Juntos a su silla roja. Juntos a su silla roja. Juntos a su silla roja. Bueno, y eso era lo que yo tenía para preguntarte porque creo que vos con toda tu trayectoria de alguna forma querés empujar y no es fácil llegar a los lugares que llegaste, estuviste muchísimo tiempo en Argentina, estudiaste ahí, tuviste un personaje muy popular y creo que también es querer empujarle a los otros que quieren vivir el arte y no es tan así acá en Paraguay, ¿verdad? No es que tenés tanta suerte de vivir del arte. Bueno, vos sabés que yo mis primeros 10 años viví re del arte acá. El tema es que tenés que batallar todos los días. Acá todito estamos viviendo de alguna forma del arte, haciendo cosas en la calle, en tus redes sociales, en el teatro, una película de bajo costo. Después por ahí tenés la suerte de estar en algo más mainstream, pero la verdad que del arte se vive. Lo que no se puede es bajar los brazos en ningún momento, ni acá ni en Argentina, ni en ningún lugar del mundo, la batalla del artista es día a día. Y valoro muchísimo que haya hablado como paraguayo en todo momento. No, 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 en el reino hice neutro. Claro, pero en las entrevistas no hiciste yo, ya, ya, hablaba como paraguayo. Hice neutro en algunos lugares. Bueno, no estamos hablando del lenguaje justamente, pero bueno. Yo hablo muy poco guaraní, la verdad, para qué voy a decir otra cosa, pero traté, ya que traté. Traté, meté cosas más. Lali me hacía 6-0, Lali me hacía 6-0 porque Lali vive en el mercado, tipo 7 cajas, y maneja mejor el idioma ahora. Y a mí me costaba, me costaba, pero a los curepas era más fácil mentirle. Esos comienzos de los primeros 10 años de vivir del arte acá en Paraguay, ¿cómo fueron? ¿Cuáles fueron los desafíos más grandes? De todo, de todo me pasó, de todo hice. Tuve mucha suerte, conocí gente, tuve profesores maravillosos acá en Paraguay, profesores y colegas de los cuales aprendí mucho. Y batallamos, nosotros, yo me acuerdo cuando yo tenía 23 años, hice mi primera serie acá, allá en el 2003, que se llamó González Zodonetti, ganábamos un millón de guaraní, ¿entendés por mes? Tampoco era que habíamos llegado a un lugar de comodidad, ¿no? Pero ese millón para vos fue así, hija de puta, ¿puedo ganar plata con él? No, compramos todo porro de eso. Pero ya viste un futuro de... No, no costaba, no costaba, no costaba, era un futuro, boludo, con un millón de guaraní más grande. No veía nada. No veíamos nada, papá, ¿entendés? Batallamos todo para la nafta, no íbamos todo en el autito de José Ayala, me acuerdo que tenía un Corsa de esa época, boludo, no íbamos entre 12, no entrábamos en ese autito. En los payasos, de realidad. Y sí, en los payasos, exactamente, pero nunca se llega a un lugar, me parece, como unida en el arte en general, ¿verdad? A no ser que seas un artista como muy, 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 muy consagrado, no sé qué sé yo. Pero la batalla para mí creo que es forever. Voy a decir que hasta... Hablo inglés también. Uh, wow. Oh, wow. Y te ves más detrás también, más adelante, tipo, haciendo de director o escribiendo algo, o lo tuyo es más, tipo, enfrente siempre de la cámara. No, sí, sí. Tengo muchas ganas de dirigir, ahora estoy con un proyectito personal de un cortometraje, estoy produciendo también, tengo una pequeña productora acá con José Lledo que se llama 1900, que estamos tratando de producir, por eso lo quería a Nieco, le quería pedir plata a Tito. Ah, no, no le vas a sacar ni un peso. No, no, no. Ese es... ¿Seguro? Difícil, difícil. ¿Y cuánto gana por medio? Y no sé, hay que burlar. Yo creo que en dólares. No, 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 no. ¿Qué puta madre la vas a sacar? Entonces estamos tratando de producir también películas de bajo presupuesto, porque somos conscientes que no podemos hacer películas de... no tenemos la espalda para hacer películas de medio millón de dólares, ¿entendés? Tenemos que hacer películas de un presupuesto más bajo, pero con buena calidad. ¿Cuánto es bajo presupuesto en el mundo cinematográfico? 150 mil dólares. Y igual es mucha plata. Es mucha plata, pero bueno, es... imagínate eso... ¿De dónde se consigue? Y se consigue... nosotros ahora tenemos un... tenemos un proyecto que es tener inversionistas, ¿entendés? Porque todavía no... no está funcionando... todavía recién está funcionando el instituto, todos los fondos que tenemos acá que nos dan plata, Fondek y compañía, son como... esto ya como poca la plata, digamos, para hacer cine. ¿Y de dónde sacan inversionistas? Privados. Privados que pongan guita y que lo vean como un negocio, ¿verdad? Que no le den un nuevo a su platita a Nico García para que haga su cortito, sino que puedan tener una ganancia. Y si vos haces una película de 150 mil dólares, tenés un margen para ganar, guita. Si haces una película de 500 mil dólares, tenés que recuperar demasiada plata y se hace demasiado lejano el que sea un negocio, ¿entendés? Para que pone plata. Y vos que estuviste en ficción acá en Paraguay, hace muchísimo no se hace, ahora se está haciendo uno en Telefuturo, que es Domingo Coronel, creo que son pocos capítulos, pero ¿qué crees que falta para que la gente...? ¿Qué religioso? Sí, es la palabra de Dios a lo que hiciera. Ah. Pero a lo que quiero ir es... Le mando un beso a Domingo. La verdad que a mí no me importa de qué sea, con tal de qué se haga, ¿entendés? Claro. Y quiero saber qué es lo que hace falta, ¿entendés? Para que la gente diga, hija de mil, me gusta. Y plata, boludo, plata. Sale caro hacer ficción, ¿no? Sale caro. Aunque hagas algo a pulmón, sale plata, ¿entendés? Y es mucho más, como no hay una ley de medios acá, es mucho más, para todos los medios de comunicación, es mucho más barato comprar una lata, le decimos nosotros, ¿verdad? Que ya son ficciones hechas, no sé qué decir, las turcas, las brasileras, que por capítulos te salen mucho más barato que realizar algo acá propio. Pero todavía, yo pienso, no se entiende o todavía, no es que no se entiende, todavía le es mucho más rentable a los canales comprar latas que hacer cosas, ficciones propias. ¿Y cuál es el proceso para llegar a lo que es Argentina ahora? Y que haya una ley de medios, que le obligue por ley, donde es de, voy a comprar dos latas, pero tenés que producir una en tu país. Que haya alguien que te obligue a producir cosas nacionales, porque si no, me parece que es más difícil. Curuzu fue tu primera obra, ¿verdad? Sí, señor. ¿Te ves con algunos del elenco todavía? Siempre, 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 siempre. A mí, en Curuzu fue, conocí gente, fue mi primera obra profesional, era una obra que tiene muchos, no sé ni cómo. Te dejas sin palabras, yo sé. No sé ni cómo explicar, fue una obra que era como una observación sobre el nervio psiquiátrico y me tocó de una forma muy personal. Fue un elenco, éramos 21 personas en el escenario y la verdad que conocí gente maravillosa, la cual amo con todo mi corazón, algunos no están más, pero algunos los sigo viendo, sigo teniendo relación. Y ahí arranca mi amor con Tana Shembori, porque era ella la directora y la gestora de todo lo que sucedió con esa obra. ¿Qué le gusta comer a Nico? Bori-bori, de pollo. ¿En serio? Sí. Yo esperaba algo más. Llego y me voy directo, me voy a ir al mercadito a comer un borí, medio borí como. ¿Te gusta la gallina casera? No sé la diferencia. ¿En serio? No siento la diferencia. Bueno. O sea, no sé la diferencia. Yo tampoco. Sé uno que tiene el huevo adentro, que vos cocinas y tiene el huevo adentro. ¿Y es el casero? ¿Eh? Es el casero, que viene con el huevito ahí. No sé cuál es la diferencia, no sentí. Bueno, Nico, uno de los segmentos del programa es que producción agarra una foto que encuentra en las redes sociales, que no sé de qué Orkut habrán sacado esta foto, y el invitado nos dice qué estaba pasando en... Dale. ¿Y dónde veo algo? Acá yo te iba a mostrar y la gente va a ver después. En la pantalla, perdona, decir qué te mostraba en el celular. Acá estaba chapando con Pati Uruguay en el programa de mi hermana, Pati Uruguay. Le mando un beso. ¿Qué estaba pasando? Era un juego, era un juego de ese chico de soplano, ¿no? De lo que con la carta. Nunca jugaron. Ah, el que... Muy Yang, ¿verdad? Sí, Muy Yang. En el programa de Macizo y... ¿Animales Nocturnos? ¿Animales Nocturnos? Ah, Serrano. Ah, antes. Sí, sí, sí. Ande, ande, ande. Elegí, ¿medio, izquierda o derecha? De irasco. Voy a decir medio porque no quiero ni izquierda ni derecha ahora últimamente. Ah, no, muy político. Sí, está muy metido. Es que llegó. ¿En qué película, serie o obra no te sentiste cómoda? Cómodo, perdón. ¿Y por qué? Ahora, hace poco hice una. Vine acá a Paraguay. Con mis amigos son. Igual le voy así porque ya le dije en la cara. Ahora hice hace poco una serie para... Vine para hacer un capítulo para... Para Orsay, la serie. ¿Verdad? Salió en Canal 9. Y había... Había... Había guita en la producción. Pero hacía calor así. Demasiado calor así. Y yo le veía ahí a Mago. Una eminencia actoral en nuestro país. Todos sudando acá. Sudando, sudando. Yo tenía demasiado miedo que le dieran, no sé, un paro cardíaco. Algo que le dieran. Entonces yo sufría atrás de ella. Y le dije al productor, por favor, hermano. Traes un auto acá con aire acondicionado. Y hacele esperar ahí. Amá, porque se nos va a morir acá. Se nos va. Se nos va a morir acá, dije. Esas fueron mis palabras. Pero eso, una boludera, hermano. Porque sentí que mi compañera tenía calor. ¿Y qué estás haciendo ahora en Argentina? ¿Estás yendo y viniendo todo el tiempo? ¿Estás... ¿Estás... No, vivo en Argentina. Ahora vine para... Para esto. Para buscar su remera que no está. Vine a buscar mi remera, boludo. Vine en avión para buscar la remera. Vine a buscar mi remera. Vine a buscar inversores. Hoy yo tenía un discurso y le decía a Tito. Todo de Tito, bravo. Todo es de Tito. La remera y la plata. Todo Tito. Y vine a verle... A estar con mis amigos un poquito. Ahora ya vuelvo. La semana que viene ya vuelvo. Arranco a... Tengo laburo, gracias a Dios. En Argentina. Estoy a full. Y... Sí, cada vez que puedo vengo. Pero venís. ¿Tu hermana o mamá que está acá? ¿Uno de tus hermanos? Mi hermano vive acá. Con su familia. Y mi hermana vive acá con su familia. Yo vi una foto en Instagram, perdón. De que estabas preparando para un... Ironman 2023 o es real. No, mentí. Desmintiendo la gente de Marvel. Una gracia de Ironman, bolido. No, pues. Hablar de nadar. Hablar de preocupación. Andar de bicicleta, bolido. No, no, no. Ojalá, bolido. Me encantaría. Es mentira. Estoy tratando de tener una vida más sana, pero lejísimo de Ironman. Ah, yo confundí con el Ironman de Marvel. El Ironman de atleta. No, para nada. No, Ironman... Pero tenés un aire de Tony Stark. Ironman de... La plata. La gallita de Tony Stark. Sí, porque el peinado. No, no. Bueno, mi segunda pregunta era que si decías que sí, quería saber cuáles eran las similitudes que encontrás. Ahora no me vas a poder contar, pero cuáles son las dificultades en la actuación de lidiar con la frustración y que no te salgan las cosas y poder seguir adelante. Para mí, esa es la mejor parte, creo, de lo artístico. La frustración y el que no te salga, ¿verdad? Porque todo lo que a vos te salga, todo lo que te salga fácil, es algo, un estado de confort tuyo, ¿verdad? Dice demasiado cliché, no más es lo que dice, era salir del estado de confort. Pero ahí afuera, en la frustración... No sé por qué es cierto. Claro, porque es cierto. En la frustración y en el fracaso está el crecimiento. Eso es así. En lo que a vos te sale fácil... Y es donde uno más se conoce. Yo no sé, vos o nada, seguramente tenés un estilo en el que te sentís más cómodo, ¿verdad? Y hay un estilo en el que se suma flojo. Ahí donde se suma flojo, ahí me parece que es donde está el crecimiento de uno, ¿verdad? Porque si vamos a hacer solamente lo que sabemos hacer, entramos también ahí en un confort que es la muerte, me parece, para el artista. Ahí tenés, bueno. Ahí tenés. ¿Seguís haciendo stand-up hasta ahora? Sí, por la hora hice y me bajaron en Sacramento, hice muchos chistes muy fuertes y me bajaron, me abuchearon. Por suerte. ¿En serio? Sí, sí, sí. ¿De qué tipo era? No. Contabas, ¿no? No, no. Acá no te vamos a bajar. Acá no te vamos a cancelar. No, no, mejor... Acá no te vamos a cancelar. Ahora creo que voy a hacer otra vez. Me parece que lo voy a hacer. ¿Cuándo? Le voy a hacer host ahora a los alumnos de Guzman Cuello, pero... No, no, hablando de eso, yo le hice la misma pregunta a Clara Franco, pero ahora que te cancelaron de un escenario, te echaron. ¿Dónde está la línea entre lo simpático y lo ofensivo en el estándar? Y yo ya estoy en una etapa en que me gusta ya incomodar, en donde me gusta que suceda ya algo. Cuando arranqué, sí me gustaba como hacer cosas de risa, jajaja, que suceda algo, sentirme poderoso arriba del escenario porque estoy haciéndole reír a la multitud, digamos, a la gente. Pero ahora que estoy más viejo me gusta subirme a que suceda lo contrario, ¿viste? A sentir de nuevo esa incomodidad, esa querer bajarme pero no bajarme, eso, tratar de hilar ideas que la gente como que piensa dentro suyo, como que no sea muy del común denominador. Conflictivas. No, como que entienda una parte de la gente y otra parte no entienda, qué sé yo, me subo a que suceda algo ya al escenario, ya no me subo más con un plan. Ok. Terrible, pero bueno, eso es lo que me anda buscando. Pero eso, otra vez de vuelta a lo que estabas hablando de la zona de confort, pararte enfrente a gente sin tener alguna idea específica que hablarles. la verdad que ya es, hoy por hoy con el estándar, en el teatro obviamente no, pero con el estándar me pasa eso, me gusta subirme sin saber qué me va a suceder. ¿Será eso en parte porque toda tu vida es en parte guionada? Entonces te gusta... Toda mi vida es guionada, exactamente. Y en el estándar también es guionado, ¿viste? Porque botar más tu material, haces prueba y error, qué funciona, qué no funciona y después obviamente te quedas con lo que funciona. Bueno, yo ahora me estoy quedando mucho con lo que no funciona y... Y estás tratando de hacer que funcione. No, 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 ni siquiera eso. Ni siquiera trato de que funcione. Es como que es un sentimiento distinto. Ok, ¿y vos tenés alguna otra consulta para cerrar porque ya enseguida creo que sale el vuelo de Nico? En bonding, igual. Tira tu... Traje un en bonding, boludo. Tira tu candidatura y nos abrimos, boludo. Nico García, Mara Santa Cruz, 2023. Por un país peor, porque siempre se puede estar peor. ¡Ahí estamos! ¡Ven ahí! Nos fuimos. Gracias Nico, y eso un rato. Gracias a ustedes.